la historia como no te la contaron presenta guerra del pacífico la campaña de lima segunda parte el asalto sobre la capital del perú está resuelto pero el camino a lima supone para chile el obstáculo más grande y difícil de sortear en lo que va de la guerra por ello para la campaña que se encontraba próxima a iniciar el gobierno chileno determinó que no bastaría con llenar las bajas sufridas por el ejército era necesario conformar nuevos cuerpos para fortalecer tanto al ejército expedicionario como a las fuerzas de reserva y ocupación que quedarían a cargo de la protección de las fronteras del país sin embargo gracias a las victorias alcanzadas por sus fuerzas armadas en tierra y mar el gobierno chileno ha logrado asegurar los recursos económicos necesarios para financiar la expedición hacia la capital del perú mientras que la impresionante respuesta del pueblo chileno al llamado de las armas permitió que cada ciudad o región de chile logrará organizar su propio batallón cívico movilizado algunos de los cuales pasaron incluso a conformar regimientos equiparables en tamaño y organización a los cuerpos de línea fue así como en espacio de pocos meses desde el término de la campaña de tac nayarica chile lograría duplicar el tamaño de su ejército con el cual el ministerio de guerra y marina pudo atender las crecientes demandas que imponía la protección de los territorios ocupados el resguardo del orden interno y la custodia de las fronteras con la retaguardia asegurada el ministro vergara centraría su atención en la reorganización del ejército expedicionario del general baquedano el cual desde inicios de 1880 constaba ya de divisiones conformadas por elementos de las tres armas sin embargo en la concepción del ministerio era necesario dotar a estos cuerpos de mayor autonomía y tamaño así como de jefes que contaran con la plena confianza del gobierno por lo que el ejército de operaciones pasaría a ser reorganizado creándose tres divisiones al mando de los comandantes villagrán sotomayor y lagos cada una de las cuales estaba conformada a su vez de dos brigadas de infantería contando además con sus respectivos regimientos completos de caballería y artillería esta reorganización iría acompañada a su vez de diferentes esfuerzos destinados a la estandarización del equipamiento de la tropa reflejado quizá de manera más visible en la distribución de un nuevo uniforme de campaña que reemplazaría a los modelos anteriores ya deteriorados por las campañas pasadas en el plano armamentístico las fuerzas chilenas mantendrían el equipo estándar que tan buenos resultados les había cosechado en campaña así las tropas de infantería continuarían empleando los excelentes fusibles conble en belgas y gras franceses a los que se les podía calar una bayoneta para el combate cuerpo a cuerpo mientras que los jinetes chilenos estaban dotados de carabinas winchester y de sables curvos arma extremadamente letal durante las cargas de caballería la artillería completaba las armas del ejército expedicionario robustecida recientemente gracias a la compra en el exterior de un gran número de los modernos cañones alemanes crap así como de las novísimas ametralladoras gatling sin embargo la ejecución de una campaña tan ambiciosa implicaba también introducir cambios estructurales significativos en la administración del ejército por lo que el ministerio dispondría la reorganización de los servicios de parque general y bagajes creando cuerpos divisionarios y de reserva gracias a los cuales se pudo asegurar que cada soldado marchar al perú contando con una provisión de 300 tiros y cada cañón con 100 granadas mientras que para el acarreo de las municiones víveres agua y forraje los cuerpos de intendencia emplearían más de 1.200 mulas cuyo cuidado recaería en buena medida en los auxiliares chinos liberados durante las incursiones hechas en las haciendas peruanas cabe mencionar que la gran mayoría de los cambios introducidos por el ministro vergara en la organización del ejército aunque acertados serían efectuados sin que muchas veces obrara comunicación o consentimiento previo del general baquedano quien sin embargo decidiría anteponer el objetivo de la campaña antes que la antipatía personal que sentía por el ministro por lo que no dudaría en acatar las disposiciones del gobierno aunque muchas veces considerara que la actuación del ministerio tomará atribuciones ajenas a su cargo con los preparativos del ejército en marcha el 6 de noviembre se llevaría a cabo en tacna un consejo de guerra para definir el plan de operaciones a la reunión asistirían tanto representantes del ministerio de guerra y marina como el general en jefe del ejército junto a su estado mayor y los jefes divisionarios luego de una larga deliberación el comando chileno sopesó el tremendo esfuerzo que implicaría la movilización conjunta de todo el ejército expedicionario por lo que se juzgó conveniente que el envío de las tropas para el inicio de la campaña se realizará en dos secciones así el plan trazado para el ataque sobre lima dictaba que un grupo de vanguardia del ejército se trasladará primero a pisco pequeño poblado ubicado en el vecino departamento de ica y a 220 kilómetros de la capital del perú aquí debía tocar tierra la primera división del general jose antonio villagrán debiendo seguirla lo más pronto posible los hombres de la primera brigada de la segunda división estas fuerzas quedarían a cargo de asegurar los poblados aledaños antes de pasar a adoptar posiciones defensivas en tanto el resto del ejército debía terminar su alistamiento en arica y esperar el regreso de los transportes para inmediatamente zarpar también con dirección al norte procediendo a realizar un reconocimiento sobre el litoral peruano hasta desembarcar en alguna de las caletas del sur de lima con el grueso del ejército en tierra las tropas chilenas pasarían a ocupar el valle del urín definido como el punto de concentración del ejército expedicionario donde acamparían por algún tiempo en espera del arribo de la vanguardia una vez reunido todo el ejército de operaciones se realizaría el asalto sobre lima librándose aquí la batalla final de la guerra contra las fuerzas peruanas cuya destrucción abriría las puertas a la capital del perú y alzaría a chile como vencedor indiscutido de la guerra aprobado el plan de operaciones se volcarían todos los esfuerzos al embarque de las tropas y de los diferentes elementos y animales requeridos para la campaña debiendo el gobierno recurrir a la compra arriendo o fletamiento de varios transportes a vapor y vela para cubrir la movilización de la primera división quedando la vanguardia estratégica embarcada y lista para iniciar operaciones hacia mediados de noviembre así el 15 de noviembre de 1880 zarparía de arica un gran convoy compuesto de ocho vapores remolcando siete transportes a vela y protegido por corbetas de escolta iniciando una lenta navegación hacia las costas del departamento de ica la cual se afectaría sin novedades gracias al completo control naval que ejercía chile para este momento el 19 de noviembre las naves chilenas arribarían a su destino pero al advertir unidades enemigas apostadas en la costa las tropas de la primera división recibirían la orden de tocar tierra en la bahía de paracas el mismo lugar en el que paradójicamente lo hiciera 60 años antes la expedición libertadora chileno argentina comandada por don jose de san martín enseguida el general villagrán despacharía a un parlamentario a pisco para exigir la rendición incondicional de la plaza al coronel manuel samudio quien se encontraba a la cabeza de una fuerza aproximada de 300 soldados y de un número considerable pero no determinado de guardias nacionales el jefe peruano ya advertido del desembarco enemigo contestaría la intimación chilena con una enérgica negativa aunque la posterior aproximación de partidas de caballería chilena soportadas por los fuegos de la chacabuco y la pil comayo bastarían para que el coronel samudio desistiera de su resolución original y retrocediera junto con parte de sus fuerzas con dirección al poblado de humay perdiendo desde aquel momento todo contacto con la capital al día siguiente el general villagrán haría su entrada a pisco estableciendo allí su base de operaciones desde donde serían lanzadas partidas de exploración y merodeo en todas direcciones asegurando los poblados y haciendas aledaños ya para el 23 de noviembre la brigada del coronel amunategui ocuparía sin resistencia la ciudad de ica capital del departamento procediendo a restituir inmediatamente los servicios de telégrafo y ferrocarril entre pisco y tacna tres días después serían ocupados los poblados de chincha alta chincha baja y tambo de mora convencido el ministro de guerra de la ventajosa posición obtenida por la primera división vergara regresaría a pisco y se embarcaría con rumbo a rica topándose en su camino con el convoy que transportaba a la brigada del coronel gana con lo cual la vanguardia chilena completaría la ocupación de esta rica y fértil región agrícola que garantizaba el sostenimiento de la tropa en tanto se esperaba el embarque del resto del ejército expedicionario mientras tanto en lima las primeras noticias del desembarco chileno hacían comprender finalmente a nicolás de piérola del error en que estuvo al suponer que el ataque vendría por el norte dictando rápidas y urgentes medidas para reorganizar sus fuerzas disponibles y reorientar hacia el sur los dispositivos defensivos de la capital conocido ahora el derrotero del ejército chileno en su intención de asaltar lima el dictador expediría un decreto mediante el cual se refundía a los ejércitos del norte y del centro en uno solo llamado ejército de línea conformado de cuatro cuerpos cuyas comandancias quedaron a cargo de los coroneles miguel iglesias belisario suárez justo pastor dávila y andrés abelino cáceres sin embargo haciendo nueva muestra de su limitado conocimiento militar pierola decidiría que estos jefes se pusieran a sus órdenes y a las del general pedro silva sin dejar por eso de estar bajo el mando de los comandantes de los ejércitos del norte y del centro cuyos cargos se conservaron y pasaron a ser honorarios como es fácil de suponer esta original organización daría lugar a numerosas complicaciones de comando en paralelo el dictador dispondría el acuartelamiento de la reserva desde el 6 de diciembre quedando desde aquel momento bajo el mando directo del coronel juan martín echenique mientras que en el callao el capitán luis germán astete continuaba cumpliendo el cargo de prefecto y comandante general de las baterías estando a cargo de rechazar cualquier ataque o bombardeo de la escuadra chilena así como de resguardar los buques remanentes de la escuadra peruana sin embargo el que quizás suponía el mayor problema para el dictador sería el trazado contra el reloj de las nuevas líneas defensivas con el ejército chileno avanzando con paso firme quedó claro el grave error incurrido al erigir fortificaciones tan inmediatas a la ciudad cuyos trabajos habían sido detenidos cuando dejó de temerse la llegada del enemigo entonces en el desconcierto que imperaba en el comando supremo pierola decidiría retomar los trabajos de defensa ordenando la construcción a último minuto de nuevas zanjas y trincheras que permitieran resguardar los diferentes caminos que conectaban el valle del urín con la ciudad de lima así el nuevo plan de defensa de la capital peruana consideró la construcción de dos líneas defensivas principales para el caso de la primera línea defensiva el dictador dispuso la ocupación de una línea quebrada del terreno que se extendía por 14 kilómetros sobre las alturas que iban entre las haciendas de villa y monterrico frente a la dirección por donde se juzgó que se presentaría el enemigo asimismo como medio de precaución para contrarrestar posibles rupturas en el dispositivo defensivo se organizó en la retaguardia una segunda línea ubicada delante del pueblo de miraflores donde se esperaba que llegara en el peor de los casos sólo la mitad de las fuerzas adversarias la defensa de esta posición cuya sección principal cubría una distancia algo superior a los 6 kilómetros quedaría encomendada al ejército de reserva si bien el trazado de ambas posiciones defensivas aprovechaba adecuadamente las características del terreno y cubrían de manera suficiente las vías de aproximación hacia la capital tenían las grandes desventajas de ser poco profundas y contar con una excesiva extensión condiciones que ocasionaban la dilución de los efectivos destinados a la defensa y las hacían poco sólidas en todos sus puntos además a pesar de ser líneas paralelas trazadas para brindarse apoyo la una a la otra los 10 kilómetros que las separaban impedían a las fuerzas en retaguardia brindar un apoyo efectivo y oportuno al ejército de línea pese a ello las defensas de la capital proyectadas por piérola sorprenderían algunos comandantes extranjeros presentes en lima así como dejarían satisfechos a varios jefes del ejército peruano veterano de las guerras de independencia quienes aprobarían el plan para la defensa de la ciudad por lo que los preparativos continuarían a toda marcha en preparación para la inminente llegada del ejército chileno mientras tanto el ministro vergara arribaba a arica creyendo encontrar completamente listas las fuerzas que debían embarcarse al norte grande sería su sorpresa y enojo al enterarse de los retrasos sufridos a causa de no haberse calculado oportunamente todos los elementos que necesitaba la expedición esta situación causaría un nuevo episodio de desaveniencias entre el ministro y el general en jefe a quien vergara culpaba directamente del retraso que estaba generando preocupación en el gobierno que se encontraba confiado en que el ejército no carecía ya de ningún elemento para su embarque sin embargo gracias a la oportuna intervención de eulogio altamirano y eusebio olillo se lograría poner paños fríos a la tensa situación logrando que el ministro vergara retire su nota contra vaquedano mientras que la rápida intervención del gobierno hizo posible contar con todos los elementos y animales faltantes hacia la primera semana de diciembre en tales condiciones el 7 de diciembre se celebraría un nuevo consejo de guerra en arica en el cual el general vaquedano expondría su plan de operaciones con la vanguardia estratégica ocupando ya el departamento de ica y a distancia suficiente de lima como para disuadir a las tropas de piérola de tentar una marcha por el desierto es momento de que el grueso del ejército se embarque con rumbo a chilca punto elegido para la reunión del ejército en paralelo la primera división marcharía por tierra al norte debiendo ambas secciones coincidir en chilca el 22 de diciembre de manera que el desembarco de las tropas se realizara en forma segura finalmente con el ejército reunido la brigada gana sería reembarcada en pisco para dar alcance a las fuerzas que asaltarían la capital del perú expuesto el plan de operaciones el consejo de guerra aprobaría la propuesta de vaquedano con el único voto en contra del ministro vergara quien consideraba que la marcha de villagrán por tierra significaba renunciar a toda posibilidad de ejecutar el ataque de lima por el norte en caso de que el ejército peruano pasara al valle de lurín para defender la capital desde dicha posición sin embargo la concepción de vaquedano se impondría por amplia mayoría procediéndose a despachar comunicaciones a pisco para informar al general villagrán de las nuevas órdenes encomendadas a su unidad así el 14 de diciembre el embarque de las tropas quedaría concluido y un día después un inmenso convoy compuesto de 26 naves zarparía de arica organizado en dos filas con los transportes de vapor conduciendo a remolque a los buques de vela mientras que la custodia del grupo naval quedaba a cargo del blanco encalada el cocrán y la o'higgins el convoy tocaría pisco el 19 de diciembre para reembarcar parte de la brigada del coronel gana momento en el cual el general vaquedano tomaría conocimiento que sus órdenes no habían sido cumplidas a cabalidad pues contrario al plan de operaciones sólo la brigada de patricio lynch había sido despachada por villagrán con dirección a chilca y cuatro días después del plazo fijado mientras que la brigada de amunátegui permanecía aún en tambo de mora aludiendo a la falta de cantimploras y de agua suficiente para efectuar una marcha segura por el desierto vaquedano hombre severo guiado por la disciplina y el deber desaprobaría duramente la conducta del general villagrán ordenándole contramarchar inmediatamente a pisco para reembarcar la brigada amunátegui antes de continuar su rumbo a chilca en la tarde del 20 de diciembre mientras tanto el capitán lynch a la cabeza de la primera brigada de la primera división continuaba su marcha escalonada siguiendo la ruta que bordeaba la costa pasando por hervay y cañete en la mañana del 20 de diciembre punto en el que sus avanzadas comenzarían a ser atacadas por los cazadores del rimac regimiento de caballería a las órdenes del coronel pedro josé sevilla quien tenía la misión de hostilizar al enemigo en su avance hacia el norte pese a ello lynch seguiría avanzando sin encontrar mayor resistencia organizada hasta alcanzar cerro azul el día 21 donde además de imponer importantes contribuciones de guerra a las haciendas locales lograría hacerse con el apoyo de más de mil chinos culíes que fueron liberados de la condición de esclavitud en la que trabajaban en el valle y cuyo auxilio sería especialmente valorado para sortear el camino entre cerro azul y asia en cuyos arenales los soldados se hundían hasta más arriba del tobillo y las mulas flaqueaban bajo el peso de las cargas en tanto el 21 de diciembre también llegaba el convoy chileno a las costas de chilca sin divisar enemigos pero tampoco a las tropas de avanzada de lynch por lo que sería despachado un piquete de cazadores a caballo para enlazar con la columna de vanguardia mientras que el contralmirante galvarino riveros ejecutaría el reconocimiento de la costa examinando varias caletas no marcadas en las cartas navales para determinar potenciales puntos de desembarco que permitieran evitarle a la infantería recorrer un trayecto de arena muerta sin agua finalmente se determinó la conveniencia de desembarcar a la infantería en caleta kurayaku ubicada a 24 kilómetros al norte de chilca por lo que el desembarco comenzaría el día 22 apenas tocado tierra las primeras fuerzas chilenas comenzarían los reconocimientos iniciales sobre el valle del urín cuya buena fertilidad y disposición le brindaban condiciones ventajosas como punto de concentración del ejército en su camino las avanzadas chilenas se toparían con pequeños focos de resistencia que serían dispersados sin dificultad finalmente a las 11 de la mañana del día 23 el coronel sotomayor entraría al pueblo del urín procediendo posteriormente a asegurar los poblados ubicados río arriba del valle del mismo nombre en tanto en lima continuaban llegando reportes con información del inminente ataque sobre la capital para este momento con el enemigo a tan sólo 25 kilómetros de su objetivo las posibilidades de salir al encuentro del ejército chileno mientras completaba su desembarco o marchaba hacia el urín habían quedado descartadas por lo que el 23 de diciembre piero la ordenaría al ejército de línea ocupar sus posiciones en la primera línea defensiva y dos días después en navidad el ejército de reserva abandonaría lima en medio de grandes manifestaciones públicas pasando a ocupar sus posiciones definitivas en la línea de miraflores dedicándose a partir de ese momento a mejorar el terreno delante de sus improvisados reductos al mismo tiempo el dictador dispondría el traslado de su puesto de mando al rico balneario de chorrillos no sin antes conferirle al alcalde de la capital rufino torrico facultades en todo lo relativo a la conservación del orden público en lima tarea para la que entraría en funciones la guardia urbana extranjera ya instalado en chorrillos piero la dedicaría los próximos días a inspeccionar las obras de defensa junto con los comandantes de los cuerpos del ejército dictando varias modificaciones de último momento destinadas a mejorar las posiciones de la tropa así la línea defensiva quedaría emplazada definitivamente sobre una cadena casi continua de pequeños cerros de pendientes relativamente escarpadas ubicados frente a una extensa pampa que ofrecía un amplio campo de tiro para los soldados peruanos sin embargo debido al apresuramiento con que fue construida el frente presentaba algunos abras y planicies que quedaron como claros expuestos por los que el enemigo podría intentar rebasar la línea peruana y en los que apenas se pudo llegar a excavar zanjas y sembrar minas y otros explosivos mientras que la línea principal quedaría constituida principalmente por un sencillo sistema de reductos y parapetos de un metro de alto formados de pircas de piedra y sacos terreros tras los que los soldados y cañones peruanos serían desplegados el primer cuerpo del ejército al mando del coronel miguel iglesias tendría la responsabilidad de defender el extremo derecho de la línea peruana que comprendía el espacio que iba desde la playa la chira pasaba por villa y los llamados cerros de santa teresa y llegaba hasta la cumbre más occidental del cerro zig zag a partir de este punto la defensa quedaba a cargo del cuarto cuerpo del ejército bajo el mando del coronel andrés abelino cáceres quien distribuiría sus fuerzas sobre las elevaciones que iban desde las cumbres central y oriental del cerro zig zag y continuaban por las colinas de san juan hasta el cerro vive el perú ubicado delante de la hacienda de san juan en tanto el extremo izquierdo de la línea peruana quedó asignado al tercer cuerpo del ejército bajo las órdenes del coronel justo pastor dávila cuyas tropas pasaron a ocupar las cumbres que se extendían desde las alturas de pamplona hasta cerca de monterrico chico finalmente las tropas del segundo cuerpo del ejército a órdenes del coronel belisario suárez quedarían como reserva general desplegados a retaguardia de la hacienda de san juan entre el centro y la izquierda de la línea peruana completando las posiciones peruanas se encontraban instaladas tres baterías de artillería emplazadas en lo alto del morro solar bajo el mando del comandante arnaldo panizo cuya ubicación permitía apoyar tanto a la defensa de los cuerpos de línea como repeler cualquier intento de bombardeo por parte de la escuadra chilena así quedaría constituido definitivamente el sistema defensivo peruano destinándose los siguientes días a seguir mejorando las obras de defensa y a reforzar los cuerpos del ejército con la llegada de efectivos armas y elementos provenientes del interior del país en preparación para la batalla decisiva de la guerra que se libraría a las puertas de la capital por su parte el coronel sevilla a la cabeza de los cazadores del rimac se había replegado a mala donde recibiría órdenes de la capital de posicionarse en calango para continuar con la resistencia en los valles del sur de lima sin embargo consciente del reciente desembarco del grueso del ejército en curayacu y viendo su posición cada vez más comprometida sevilla informaría a lima de la urgente necesidad de replegarse sorteando los cerros ubicados entre mala y lurín para continuar luego por el camino de manchay hacia lima sin saber que todos los propios que mandaba serían interceptados en el camino por las fuerzas chilenas al mando del coronel oro simbo barbosa quien ya ocupaba para estos momentos posiciones en el valle de lurín mientras tanto la brigada a cargo del capitán lynch continuaba su marcha al norte alcanzando chilca el 24 pasando por caleta curayacu el día 25 y llegando ese mismo día al campamento de lurín casi al mismo tiempo que las últimas tropas del ejército embarcado alcanzaban esta posición así desde el día 27 de diciembre se lograría finalmente la concentración de la totalidad del ejército expedicionario que debía operar sobre lima ese mismo día sevilla alcanzaba las inmediaciones del valle de lurín emprendiendo la marcha por las lomas del manzano bajando al valle por la noche los jinetes peruanos organizados en tres secciones avanzaron con rumbo a cieneguilla en la convicción de encontrar allí a las tropas peruanas pero conscientes de que el enemigo no se encontraba distante de pronto la vanguardia del rimac fue sorprendida por los juegos del regimiento curicó ocultos tras los cerros contiguos iniciándose un fuerte intercambio de disparos en la más completa oscuridad luego del primer intercambio los jinetes peruanos retrocedieron para reagruparse y 20 minutos después el rimac volvió al ataque para forzar su paso por abandonada sin embargo la carga sería repelida en varias oportunidades mientras que las tropas de barbosa colocadas en las alturas de lugares estratégicos impedían la retirada de los jinetes el coronel sevilla y en tierra al ver la inevitable pérdida de su regimiento instó a sus hombres a continuar la lucha mientras otros tantos trataban de escapar de la trampa siendo perseguidos de cerca por la infantería chilena horas después sevilla y otros 100 combatientes del rimac serían hechos prisioneros a pesar de sus pequeñas dimensiones la victoria chilena obtenida en el combate del manzano permitiría al comando chileno consolidar su control sobre el rico valle del urín privando además al bando peruano de uno de los pocos regimientos montados de los que disponía para la batalla que estaba próxima a librarse sin embargo la principal hazaña alcanzada por chile sería sin duda el despliegue organizado y en perfecta disciplina de su ejército que en espacio de poco más de un mes le permitiría no sólo retomar la ofensiva sino también consolidar sus fuerzas a pocos kilómetros de lima sin haber sufrido bajas de consideración en su marcha a través del duro desierto costero quedando sólidamente establecido en el eje entre el urín y kureyaku para finales de diciembre en espera de la llegada de los últimos elementos requeridos para el asalto final así con las fuerzas de ambos bandos a distancia visual a una de la otra quedaría decidido que el enfrentamiento más grande y decisivo de la guerra se libraría a las puertas de la capital del perú la batalla por el control de chorrillos y san juan estaba a punto de comenzar muchas gracias por ver el decimosegundo episodio de nuestro documental dedicado a la guerra del pacífico recuerden por favor seguir apoyándonos dejando un like al vídeo o suscribiéndose a nuestro canal queremos aprovechar también para invitarlos a volverse miembros de nuestro canal o a apoyarnos como mecenas de nuestra página de patreon a través de ambos medios podrás ayudarnos a seguir creando más y mejor contenido para todos nos vemos pronto y